Bueno, nosotros lo que estamos pidiendo, digamos, es que ya salga una pronta resolución sobre el ingenio de San Juan. Ahora, en estos momentos, se encuentran los compañeros reunidos con la Carolina Ignace para ver qué respuesta le está dando. Pero acá, digamos, hasta el viernes a la mañana era que ya estaba, iba a estar firmado para que se haga un arrendamiento y resulta que se damos con la sorpresa de que no, que había alguna otra firma más. Pero el problema es que estamos ya hace tiempo que viene saliendo una resolución y todavía no la tenemos y le piden paciencia en la cual ya, lamentablemente, paciencia ya ha llegado al límite. Porque es la necesidad de todos los trabajadores, de la población, que ya no tenemos para comer, no tenemos para mandar a los chicos a la escuela, a los chicos ya no van. Entonces, eso es lo que lo está afligiendo mucho. Los tiempos están pasando y es un periodo de desafra que ya los ingenios van a empezar a querer moler y nosotros todavía seguimos sin hacer una reparación. Es lo que lo está afligiendo, digamos, y el sueldo, por supuesto, que están en deuda también, que el arrendatario se hace cargo para poder llevar un pez a la casa o un pedazo de pan en la cual, como le digo, señorita, nosotros estamos ya en una crisis total que está sucediendo en el ingenio de San Juan. No tenemos luz, no tenemos agua en el ingenio, está totalmente abandonado y eso lo preocupa mucho. No tenemos luz, no tenemos luz.